Quiero empezar con algo que a ¿Por qué volver? ¿Por qué Yuyo Decide volver? Mira, en realidad, sí, sí Es cierto, yo El último Club que pude representar fue a la San Martín Que justo de esa temporada, 2013-2014 Campeoné con el club y ya Retiré, decidí retirarme Porque tenía otros planes Y todo, ¿no? De las cuales no se dieron, pero yo ya había anunciado Mi retiro Entonces yo dije, bueno, ya me retiré Y ya normal, mucha gente me decía ¿Pero por qué te retiraste? Si todavía tenías Para jugar más, mira el nivel Con el que has jugado y todo, pero bueno Ya lo había decidido y ya estaba dicho Y bueno, al final Mira, te soy sincera y las ganas me ganaron Me hablaron Para regresar y bueno O sea, dije, hablé desde un Inicio que yo tenía años de para ¿No? Y que en realidad no Había continuado yo jugando Vole y todo, entonces También era Era el tema importante del físico Cómo iba Cómo iba a tomar el tema De retornar a los entrenamientos Porque tú sabes Yo ya no tenía un año que me había ido Si no era más o menos ya Te estoy hablando del año 2019 ¿No? Que retorné Entonces imagínate Del año 2000 Mayo del 2014 Al 2019 Estamos hablando más o menos De cinco años Y un poco más Y un poco más Entonces bueno Al final es este Bueno, en un inicio a mí me hablaron Para jugar en la U Yo estuve entrenando con la U Pero este La verdad es que No, no sentí una seguridad Y dije no Mejor no continúo Y ahí fue que me habló Uno de los dirigentes de De latino ¿No? Ok Que me dijo Mira, quisiéramos que juegue Y yo decía ¿Pero cómo voy a jugar? Bueno, aunque sea Anda para que te mantengas en forma Y dice anda, anda Y de repente te animas y juegas Entonces yo decía Bueno, la verdad que sí Porque ya había subido Unos kilitos de más Y no me venía mal entrenar Claro Hablé con Con Gata García Me dijo Bueno, no hay ningún problema Tú puedes entrenar con nosotros Seguro te quedas Yo la verdad que Hasta ese momento Bueno, normal Y efectivamente Me quedé El grupo que Que habían formado Muy bonito De verdad que tengo Los mejores recuerdos Del grupo Del club Y todo Entonces, bueno Decidí jugar la intermedia La verdad ¿No? O sea En un inicio No La verdad que decía Bueno, más que todo Por el tema De 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 bajar el peso Y de mantenerme en forma Pero a su vez Fue pasando el tiempo Y dije Bueno Voy a regresar a jugar ¿No? O sea La verdad que ¿Por qué no hacerlo? Y así fue que me animé A jugar por el latino ¿Por qué no hacerlo? ¡Ruja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!